Pero que no te das cuenta que ya estamos aburridos, nuestro amor ha fallecido, no tenemos de qué hablar. Pero que no te das cuenta que tan cerca estamos lejos, tu figura en el espejo es costumbre nada más. No es tu culpa ni es mi culpa, ya lo sé, no me debes ni te debo nada yo, simplemente se ha acabado nuestro amor, si alguien sabe la razón debe ser Dios. Pero que no te das cuenta que a tu lado siento frío, que no guardas nada mío, ni siquiera una ilusión. No es tu culpa ni es mi culpa, ya lo sé, no me debes ni te debo nada yo, simplemente se ha acabado nuestro amor, si alguien sabe la razón debe ser Dios. Pero que no te das cuenta que a tu lado siento frío, que no guardas nada mío, ni siquiera una ilusión. Pero que no te das cuenta que ya está todo perdido, si el amor ha fallecido, fue de muerte natural.